Hola chavales, ya estamos aquí otra vez En este caso, como veis, me he cansado un poquito de Abazur Básicamente es que llegué a nivel 10 Y ya creo que es suficiente para el primer héroe que llega hasta el tercer nivel Y nada, estoy probando héroes diferentes, a ver qué tal En este caso, de Haka, me han dicho que es bastante útil Vamos, que mete bastante Y bueno, vamos a ver cómo se vea Vale, pues no me he podido leer las habilidades, no he podido leer nada Para enterrarse Para moverte, usa la Z y eliges donde ir Bueno, ya está, vaya jodiendo Arrastrar, dejarme no sé qué Dejarme un lacero La misión de esencia para aumentar la generación de salud Máximo de esencia Procurar la esencia para aumentar la velocidad de movimiento Eso No, ya está, voy a dejarme no sé qué tal Ya está, vaya jodiendo Bueno, ya está, voy a dejarme no sé qué tal Para atrás. Voy al templo de abajo. ¿Eh? Voy al templo de abajo. Vale. Voy al de arriba. Voy al de abajo que... Ahí hay dos. ¡Para la mierda! ¡No se la guarde! Mira, Jesús, por detrás... Tienen codos. Sí, ya lo sé. Entendido Ya estoy ahí Ya estoy ahí Entendido Estamos en la tierra Ah, ya termina también Ya habéis robado suficiente poder de mis templos Volved a vuestra guerra Volved a vuestra guerra Vamos a coger... Ay, no, pelo Ay, 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 no Aquí hay una... esta Espera, ¿para qué? Tienes ahí a Felipe ¿Eh? Claro, como metes El de Haka de los huevos No me lo ha dicho Ya me lo ha dicho Qué burrada Pero... exagerado, ¿eh? Yo recogeré tu esencia Buena Ace Y se cura solo Independen de nadie Ya te lo llevaba yo Ay, yo tiro de piedra Venga, aquí... Ah, va a quedar ahí Vamos a por otro, su ¿A por cuál vamos? Habla arriba Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Abajo Ah... Ah... Está muy nice esto A ver... Que me tengo acostumbrado todavía, pero... Pero... Me ha gustado mucho el de Haka, ¿eh? No... La adversidad... Propicia el cambio Eh... ¿A dónde me voy? Aquí a ayudar a vos Vamos... Está bien guay Uy... Ha llegado tanto a los lenguajes Vamos a ver... Vamos a ver los mercenarios Arriba... La derecha... Mmm... Ya está capturado. Espérate. Ven aquí. Ven aquí. Cachondo. Eh, que te voy a arreglar la idea. Ven, no corras. ¡Ah! ¿Sal de ahí, Jesús? Sí, sal de ahí y te pasará lo mismo que a mí. Ya le pasa. ¿Eso, no? Sí, eso. Ah, que debía estar el tanque también por ahí. No, no, no. No más grande. No, no voy a ponerle todo eso. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Me he parado para salvarte. Hola. Templo. Abajo. Yo voy al de arriba. Yo también cuando resucite. Y... Yo... No sé. Voy al de arriba. Cuando resucite. O sea, obviamente cuando resucite. Quizás de abajo... Bueno. No. No, pues ya no voy a ir a eso. Me exterminará. De abajo es que hay tres notas. Arriba está Jaina. Sí. ¡Vaca! ¡Hala! ¡Anda caldo! ¡Anda caldo la Jaina! Martillazo. Tengo la asesera. Me encanta este personaje. Sí, sí, sí. Es... Es un panadero. De unos hostias como panes. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Asesinar todo. Ahí, ahí. Hemos hecho la envolvente. Asesinar todo triste. Los avocados. Ya ves. Ya ves. Nada. Nada. ¡Ah! 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 ¡Qué de hostias! ¡Qué de hostias! ¡Qué de hostias! ¡Qué de hostias nos han dado! ¡Han pasado! Sí, pero... Yo no he visto nada. Ellos me hacen mogollón de... De gente no he visto nada. Voy a por los mercenarios de abajo. Pero al primero. Sí, sí. Yo... Cuando salgas eso... Ya... Ya voy. Igual. Cuando salgas eso voy ahí. Voy al... Templo. Al templo. Yo también. Ya había venido al... A los mercenarios. Así que pues... Ya llegan el héroe. Este héroe... Es el gran fallo que tiene. Es más lento que el caballo malo. Ahora... ¿Qué te has tomado? No. 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 No... Vuelve, vuelve Ha sonido de alguna música por ahí Qué bruto, niño Te estaban molestando Se ha acabado mi resa de asesinato Es que me, 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 me Me ha hecho hoy yo ahí Sí, sí, a mí me ha pasado lo mismo Que me he hecho ya para allá, para adelante Cuando me he querido dar cuenta Digo, hostias Quédate ahí, quédate ahí con eso Quédate ahí con eso Y, pero no tires para adelante Ellos le están pegando al nexo Los protejas un poco Y chimpos Hay que abrir la otra puerta para que Cuando salga un templo Lo pegue a la puerta Sí Pero bueno, ya Así resucitó de una fucking vez Voy al templo de arriba del todo Estoy contigo Yo voy a caminar Yo estoy Es que estoy haciendo dos, tío Paro Pero tú puedes usar la montura cada dos por tres Yo cada 40 segundos Vamos a tener compañía Bueno La compañía ha tenido un problema De supervivencia Os va otro, hacia arriba Que venga Vamos a ver Y otro más Uy Ya está Le has hecho tú la carga Y por eso no le he podido ya Con yo darle el encuentazo Pues está bien Está bien el de Haka Está muy divertido, la verdad Me ha gustado Y el carnicero, por supuesto Es una maravilla Así que me encanta Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que os haya resultado Que os haya resultado interesante Dejadme en comentarios Cualquier sugerencia Con respecto a qué héroe debería probar Que os gusta Que, yo no sé Lo que se os ocurra Y como siempre os recuerdo Abajo en la descripción Tenéis nuestras redes sociales Y nuestra botel tag Por si queréis En algún momento dado os apetece Y estamos conectados Pues jugar con nosotros Alguna partidilla de vez en cuando Y nada más Un like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!